¿Te gustaría aprender a dar pases largos con un auténtico profesional? Pues si me lo pones así, Alex, pues me encantaría, ¿por qué no? Pues en este vídeo de Forum Sport vamos a explicarte cómo es la técnica del pase largo perfecto para que la domines en el campo y puedas acompañar las jugadas de ataque y de defensa con un auténtico profesional. Así que Mario, vamos con el vídeo. Quiero convertirme en Xavi Alonso, ¿vale? El pase largo es una habilidad que va muchísimo más allá de simplemente mover el balón de un lado a otro. Es la clave para mantener el equilibrio del balón, dirigir el curso del partido o crear fantásticas ocasiones de gol para tu equipo. Tú solo imagina ser la clave de la alineación que determine el curso del partido y determine las ocasiones más importantes solo por dominar este tipo de pases. Queremos que entendáis muy bien que principalmente podemos diferenciar dos tipos de pase largo, ¿vale? El primero es uno que es picado y se utiliza sobre todo para evitar rivales puesto que el balón coge mucha altura en espacios que no son necesariamente tan amplios, ¿vale? Esto sirve para crear jugadas cuando hay muy poco espacio y es muy útil. Y el segundo tipo de pase es el pase largo con el empeine donde lo que vamos a conseguir colocando el pie con el empeine totalmente lateralizado es que el balón coja mucha velocidad y por lo tanto recorra grandes distancias muy, muy rápido. Este tipo de pases se utiliza sobre todo si eres central, si eres un centrocampista y buscamos diagonales a la espalda o pases amplios que nos permitan, pues como bien he dicho, ampliar el juego y que haya mucho más espacios a lo ancho del campo. Ahora centrémonos en la técnica del pase largo con el empeine. Siguiendo estos pasos podrás mejorar tu habilidad y ejecutar pases como los profesionales. Paso 1. Realiza una carrera relajada de al menos 2-3 pasos con un ángulo respecto al balón de unos 30-45 grados. 2. Coloca el pie de apoyo cerca del balón. Generalmente para realizar un buen golpeo de pelota largo colocaremos el pie de apoyo en paralelo pero por delante de la pelota. Esto nos permitirá hacer una buena palanca y ejecutar mejor el golpeo. Si lo colocas justo en paralelo tampoco sucederá nada pero es muy extraño que puedas ejecutar un buen movimiento si colocas el pie por detrás de la pelota. 3. Golpea con el empine de forma plana y seca, lateralizando el movimiento del tobillo. 4. Golpea el balón desde el centro hacia abajo ajustando la altura según la velocidad deseada. Generalmente para que el balón coja mucha velocidad le deberemos dar en el centro de forma seca y si queremos darle más altura por las circunstancias deberemos golpear más por debajo. Así que elige la técnica de golpeo adecuada para cada situación. 5. Inclina tu cuerpo lateralmente durante dicho golpeo. A diferencia de un tiro a puerta en esta ocasión deberás lateralizar el cuerpo para ajustar la altura al balón deseada. Y poder golpear con la superficie del pie que te indicamos. 6. Acompaña el golpeo con el movimiento oscilante de los brazos. Recordad que esto es un pase y que no es un tiro a portería. A pesar de ser un golpeo que realizamos con el empeine, al igual que cuando golpeamos con el empeine a portería que buscamos mucha potencia, este tipo de pases al lateralizarlo es crucial que entendamos que no debe llegar con tanta potencia. Entonces es muy importante que aprendas a regular el gesto técnico para que cuando salga el balón vaya con la suficiente velocidad, pero cuando llegue a nuestros compañeros sea capaz de frenarse. Por eso es clave que dominemos la técnica que os acabamos de explicar. Pero, ¿cuáles serían las botas ideales para conseguir un pase largo perfecto? Como siempre os recomendamos en Forum Sport, la clave para conseguir tu mejor rendimiento es combinar la comodidad de tu bota preferida con la tecnología de las marcas deportivas del momento. En esta ocasión nos tenemos que decantar por las siguientes opciones si eres de los que priorizan un tacto exquisito a la hora de lanzar tus pases largos como en el resto de acciones con pelota. Comenzamos con nuestras dos favoritas de Adidas. Las Adidas Predator Accuracy son unas botas de fútbol de alta precisión que ofrecen un rendimiento excepcional en el campo, gracias a una zona de golpeo de goma de alta densidad, su suela modular que se adaptará a todas las situaciones del partido, un sistema de lazada perfectamente ajustable o una lengüeta hecha con prime need de dos piezas. La elección de los futbolistas de fútbol. Las Copa Pure son la evolución de las icónicas Copa Mundial que tanta historia guardan en el mundo del fútbol. Toque perfecto y una conexión increíble son lo que te proporcionarán su acolchado de piel Fusion Skin. Nuestra elección de la marca Puma son las Future Ultimate. Sus materiales ceñidos y adaptables proporcionan una sujección excepcional. Además, sus texturas con diseño 3D en las zonas clave de contacto optimizarán tu agarre y control del balón durante sus pases y disparos que diferenciarán tu juego. Pues bueno, creo que ya nos ha quedado claro cómo dar un pase perfecto, ¿vale? Es un pase largo perfecto, que no es lo mismo, que si queréis ver el pase corto también tenemos vídeos por ahí. Exactamente, Mario. Recordad que en el artículo de Fórmula Sport os vamos a enlazar a cómo dar el pase corto perfecto, pero como siempre, Mario, es importante recordar que la teoría está bien saberla, pero si no lo llevamos a la práctica y entrenamos cada día no va a servir para nada. Así que ya sabéis, a entrenar, a mejorar y a ser mejores futbolistas. Nos vemos en próximos vídeos de Fórmula Sport. Fórmula Sport